hola gente bienvenidos a un videíto más para el canal vamos a continuar con la serie que estamos llevando de Valheim de Umbrella Corporation vamos a continuar lo que estábamos haciendo en el anterior capítulo disculpen estábamos yendo a Mislang ya por primera vez explorando esas tierras brumosas y encontramos lo que es caparazón encontramos carnes de escarabajo encontramos en chatarra de cobre también a través de las viejas estructuras de los Jotum y estábamos buscando mármol también gente yo no marqué pero pasamos por el lado de un esqueleto los esqueletos es de donde vamos a sacar el mármol gente de esqueletos gigantes y cráneos gigantes que por dentro tengan su cerebro el cerebro va a ser el tejido blando entonces vamos a ir yo ya tengo marcado un esqueleto por aquí aquí en esta zona está entonces vamos a ir hasta allá y de ahí es donde vamos a sacar el mármol alguien me preguntó que si se podía sacar de las piedras que habían no gente de esas piedras no se puede sacar el mármol únicamente de los esqueletos entonces vamos a ir vamos a activar este poder cuando oscuran el esqueleto les va a salir munin el hermano de bien diciéndole hablándole de los Jotum que caminaron hace mucho tiempo ahí yo lamentablemente leí el pajarito gente no no quería hacerlo pero pues leí sin querer y leí la leyenda entonces pues me disculpo ahí vamos a irnos por donde estemos a salvo en que en realidad uno por aquí nunca está salvo carguemos la estamina gente y continuamos traidor traidor listo yo tengo la referencia a ese farito ahí detrás está el esqueleto excelente ah bueno esto era el que yo estaba ahorita yo había venido y pues me encontré este chicuelo este si es sencillo entonces este lo podemos enfrentar gente con una masa con el con el escarchador traelo se los recomiendo y 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 ese pulling le saca bastante, si vieron que un tacazo esto ahí nos dio el trofeo gente, nos dio el trofeo y fíjense que no nos lo dio el de una estrella en el capítulo anterior, esos trofeos son muy importantes gente porque nos los van a pedir para hacer unas, el engendrador de, con eso vamos a invocar mejor, vamos a hacer la llave para invocar a la reina gente y son complejos de conseguir entonces qué chévere que nos cayó, listo aquí estamos en el esqueleto gente, entonces la gente me preguntaba que si esta piedra podemos sacar el mármol, no mi gente, solamente estos esqueletos, entonces se llegan y cogen y lo machacan así, le dan, lo pican fíjense, ahí ya me está soltando el mármol, fíjense gente, este es el mármol de estas estructuras lo van a sacar, entonces lo recomiendo y esto va a acompañar unas cabezas que tienen en el cerebro por dentro que es tejido blando, entonces vamos a llevarlo un poco para hacer subir nuestra mesa gente, esto es como las vetas lo perforan más hacia abajo y más hacia abajo ahí, pero pues es un montón de mármol no, por acá atrás me imagino, sí, acá está el pedazo de esto, pero esto es armadura, esto es chatarra de cobre y ahora necesitamos este giro blando, pero esta zona como que es de buscadores gente, de soldados, esta zona está peligrosa aquí, con el canal, estoy ronda, esta zona como que es de buscadores gente, esto es un poco para y ya se nos acabó el buffo de descanso eso que feo esto va con buena estamina gente aquí toca así o así con una buena estamina con el buffo de descanso quiero decir porque esto se complica así y donde nos salga un buscador por acá y nos quedamos sin estamina bueno ya tenemos el mármol vamos a mejorar la mesa gente no gastemos tiempo acá una mala caída y si volvemos que sea con el buffo de descanso esto así no, miren eso que aburrido esto vamos a ver no, 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 no Allá vemos nuestro hogar gente. Listo, en este momento lo que vamos a hacer es a transportarnos al lugar de residencia, a nuestra isla, y ahí vamos a fabricar el mortero que sería la mejora para el caldero, la última mejora. Vamos a transportarnos por esta zona, tenemos algo, ah sí, tenemos ahí algo, vamos esto por aquí y nos transportamos, mi gente, llegamos apenas porque nos hizo de noche. Listo, entreteniendo el mármol encima entonces vamos a mejorar nuestro caldero. Nos pide 6 de madera de núcleo y 6 de madera noble. 6 de esta y 6 de madera noble de esta, de núcleo. Y vamos a ver dónde lo ponemos. Voy a dejar esto por acá. Es que no sé si alcanza a pasar ahí. Listo, nos desbloqueó supremacía de no sé qué. Vamos a ver qué nos desbloqueó. Fíjense, nos desbloqueó entonces esto, relleno, lista para el horno. Este es el cocido en la sopita de hongos que les decía que es muy buena. Tenemos acá el plato de carne sin cocinar, que eso se mete al horno. Tenemos la supremacía de liebre neblinosa sin cocinar. Y ninguno más desbloqueó. Pero al hacer eso ya nos desbloquea más cositas, gente. Entonces, ahí tendríamos la mejora del caldero a nivel 6, creo que es. A nivel 5. Ya no la podríamos subir más. Y ya tenemos la mejora en alimentos, gente. Ya solo es ir a farmearnos. Vamos a ver qué más desbloqueamos. No desbloqueamos nada por acá. Por acá tampoco. Bueno, la pila de mármol. Y ya podemos empezar a craftear el mármol con la piedra de picar, con la mesa de picar piedra. Y eso sería todo. Gente, pues así subimos el caldero. Ya lo tendríamos al máximo. Y no sería más, este capítulo fue más que todo enfocado a subirnos eso y a coger mármol negro, gente. Ya nos veríamos en el siguiente capítulo. Para terminar de explorar mislán, sacar los últimos materiales, que sería el tejido blando. Y lo demás que sueltan, como lo de las sanguijuelas. Y el tejido blando ya les había dicho. También hay que sacar, bueno, ya cobre de chatarra ya tenemos. Mármol ya hay. Tenemos caparazón. Tenemos carne de gustador. Tendremos que farmear las cabezas para hacer la llave con la que vamos a abrir la puerta. Y listo, gente. No sería más. Les agradezco haber visto este video. Si les gustó, no olviden darle like. Si no les gustó, me lo dejan en los comentarios y lo solucionamos. Y nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Un abrazo. Hasta pronto.